Ya no debe de haber escuelas cerradas. Hubo toda una campaña de que se iban a contagiar los niños del COVID. Ya está demostrado que esto afortunadamente no sucedió. Podemos probarlo. No sé si tengas ahí la gráfica sobre contagios en las escuelas. Es muy importante subrayarlo porque nos costó trabajo convencer que se regresara a clases presenciales. Había toda una campaña en contra, desinformando.